Adriana Ruano consiguió la primera medalla de oro en la historia olímpica para Guatemala. Una mujer que conquistó no solamente a Guatemala, sino a todo el continente americano. Y no solo por su medalla, sino por lo que hizo como voluntaria en los Juegos Olímpicos. Son considerados el alma de los Juegos. 45 mil voluntarios han aportado de su tiempo para que en París todo funcione. Su sonrisa, su amabilidad, su buen trato, su disposición. Han hecho que esta sea una comunidad muy querida en la ciudad olímpica. Regularmente la comunidad está compuesta por aficionados al deporte que quieren estar cerca de los mejores atletas del mundo. Profesores, médicos, profesionales en sus ramas, estudiantes. Hoy, de manera excepcional, se unió a los voluntarios de París una campeona olímpica. Hoy fue mi día de voluntariado. Estuve aquí en el Pentathlon Moderno. Y, bueno, básicamente me tocó estar ayudando en el área de competición, que todo estuviera en orden, que todo, pues, arreglar el área donde los atletas metían su ropa, llevarla donde ellos les tocaba vestirse luego. Y, bueno, en eso estuve casi todo el día hoy ayudando. Adriana fue voluntaria en Río 2016 y esto despertó o avivó aún más su pasión por el deporte. El conflicto institucional entre el Comité Olímpico guatemalteco y su estado hizo peligrar la posibilidad de Adriana de estar en París. Y ella decidió continuar con su pasión, buscarla. Fue una experiencia que marcó mucho mi vida. Me hizo ver los Juegos Olímpicos desde otra perspectiva, ¿verdad? Que, pues, no de una manera tan cerrada como puede ser el deportista, sino, pues, vivir todo, vivir el momento, ver cuánta gente hay alrededor apoyando para que un evento salga bien. Y sí, la verdad es que lo quise hacer nuevamente para Tokio. Me quedé a medias en la aplicación y, pues, ahorita para París y metí la solicitud, así que sí fue una experiencia linda. ¿Por qué haces esto? Si ya te habías ganado una medalla olímpica, ya habías cumplido, por lo menos ya eras atleta, campeona olímpica. ¿Por qué seguir adelante? Bueno, primero creo que, pues, yo apliqué al voluntariado hace dos años, que es cuando se abren las solicitudes. Y, bueno, con el tiempo, pues, se dio mi clasificación a los Juegos Olímpicos. Posteriormente me avisan que había sido aceptada también para el voluntariado y, pues, yo acepté. Así que creo que, en primer lugar, pues, es una responsabilidad, ¿verdad? En sí, pues, estos días han sido un poco de locuras, de entrevistas y, pues, no pude cumplir con mis días completos de voluntaria. Pero sí era una responsabilidad que yo sentía, ¿verdad? El haberme inscrito, haber aceptado y, pues, a última hora, pues, no estar ahí. Creo que al final también es un poquito falta de respeto hacia la organización, ¿verdad? Entonces, primero eso y porque también, pues, como repito, ¿verdad? En Río fue una experiencia que marcó mi vida y por qué no volverla a vivir, ¿verdad? Hoy París puede contar la historia de una campeona olímpica que, por pasión al deporte, también buscó ser parte del alma de los Juegos. Uy, yo creo que ha sido... Siento como que sigo soñando. No sé, es como surreal. He vivido tantísimo en una semana, hoy, diez días. No, definitivamente París para mí ya está marcado como quizá el mejor momento de mi vida. Poder obtener este, pues, el privilegio de ganar la primera medalla de oro para mi país. Entonces, luego estar como voluntaria. En este tiempo también tuve la oportunidad de ir a Roma y que el Papa bendijera mi medalla. O sea, ha sido tanto, tantas bendiciones en tan poco tiempo que... Creo que ni siquiera tengo una palabra como tal para describir tantos sentimientos, ¿verdad? Pero sí, definitivamente puedo decir que quizás el mejor... Estoy viviendo el mejor momento de mi vida ahorita.